Yendo más despacio Nunca aprendí a frenar Ni a volar más alto No pasé de tu portal De los días de luto Cuando bailas frenesí Esto no ha acabado No ha llegado a su fin Perdí la fama en un cabaret Se han olvidado a qué huele la luna En las cantinas como bailan, como cantan Se han olvidado a qué huele la luna El día es claro Ha salido solo Me han entrado ganas de vermelo todo Crees que cuando bailas No se esconde el miedo Y sobre su cuello Flotan los pañuelos Solo hace falta Queremos la vuelta Recapitulemos Paguemos a mediar Mis sobredosis Siempre serán tus piernas Que beben del metal Que hayan tus venas Y en las cantinas como bailan, como cantan Se han olvidado a qué huele la luna Y en las cantinas como cantan Y en las cantinas como ríos, como bailan Se han olvidado a qué huele la luna El día es raro Ni te echo de menos Podría tocarle a cualquiera Diez boleros Todo se acaba Fijiste mirando No pasa nada Nos vamos de aquí A casa de dron A casa de dron A casa de dron Nos vamos a casa A casa de dron Nos vamos a casa A casa de dron A casa de dron A casa de dron Nos vamos a casa Gracias por ver el video